Si lo que preguntas por la estabilidad del grupo de gobierno, si le podemos decir que no es que estemos mejor, o sea, no estamos mejor que al principio. Somos más estables, hay una mayor relación y cordialidad, y sobre todo, hay un equipo. Y lo mismo que dije al principio de legislatura, lo repito a día de hoy. Los 11 concejales que hoy formamos este grupo de gobierno somos corresponsables y copartícipes de todas las áreas de forma transversal. Y no nos escudamos en áreas delegadas en exclusividad o de forma independiente, sino aquí somos un equipo, un equipo que trabaja conjunto y un equipo que trabaja apoyándose los unos a los otros para intentar sacar adelante todos aquellos compromisos que nos hemos puesto como grupo de gobierno y como pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Por mi parte, decir que, hombre, que no hay que desconocer que el Partido Socialista hoy forma parte de este grupo de gobierno, que lo fue en la anterior legislatura, que hay cosas que, desde luego, se hicieron bien en esa anterior legislatura y que ahora había que, a lo mejor, corregir. Y, efectivamente, desde ese punto de vista, hay cuestiones que empezaron, que iniciaron y que hoy, en este nuevo grupo de gobierno, pues hemos seguido y, además, hemos mejorado, yo creo, pues con lo que hablaba en este caso el portavoz del alcalde y el máximo representante de Coalición Canaria, porque lo estamos hablando desde el punto de vista político, tal y como han hecho ustedes la pregunta. Yo creo que es un grupo de gobierno muy sólido, coordinado, es un grupo de gobierno que ha dado estabilidad a una institución que realmente, pues, durante cuatro años fue muy complicado de gestionar, pues, por las dificultades que entrañaba, pues, un grupo de gobierno donde había muchos partidos políticos y donde había que hacer, a veces, equilibrios, ¿no? Desde ese punto de vista, es evidente que hoy este grupo de gobierno, como digo, se han corregido, pues, cuestiones que venían de una anterior legislatura que había que corregir y que, desde luego, eran susceptibles de corregirse y hemos, yo creo, que mejorado la situación de estabilidad institucional dentro de este ayuntamiento. Desde ese punto de vista, el Partido Socialista no puede estar más que satisfecho porque la relación que tiene con Coalición Canaria en este grupo de gobierno, insisto, es una relación fluida, una relación sólida, una relación que se fundamenta en la lealtad y en la confianza que mantienen ambos grupos políticos dentro de este grupo de gobierno. No hay, desde mi punto de vista, ningún tipo de fisura dentro del mismo. Yo creo que, como digo, trabajamos con lealtad, trabajamos de forma transversal, de forma coordinada y yo creo que el Partido Socialista, hablo en nombre del Partido Socialista, debe estar muy satisfecho y espero que así también lo esté Coalición Canaria. Desde ese punto de vista, nosotros lo que tenemos que seguir es trabajando en común por el bienestar de los ciudadanos de Puerto de Rosario, ciudadanos y ciudadanas de Puerto de Rosario y poniendo por delante siempre el interés de los ciudadanos, que es lo más importante y que es lo que esperan de los responsables públicos. Y esa es mi opinión en nombre del Partido Socialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!